Hola a todos, ¿cómo ha ido esta semana? Bienvenidos a este resumen semanal de Radio Televisión Mogán, donde les contaremos la actualidad más destacada desde el pasado lunes 17 de junio de 2024 al pasado viernes 21 de junio de 2024. Arrancamos. Abríamos nuestros informativos el pasado lunes día 17 de junio con la visita del director general de actividad física y deporte del gobierno de Canarias, que visitaba el municipio de Mogán y era recibido por la alcaldesa Onalia Bueno y el concejal de deporte Luis Miguel Becerra, quienes le presentaron el proyecto del nuevo polideportivo de Arguineguín. La instalación, con una superficie útil de 5.918 con 75 metros cuadrados, se proyecta en la calle Damasco, concretamente donde ahora se encuentra la cancha anexa al Instituto de Arguineguín. El concejal de deportes del ayuntamiento de Mogán, Luis Becerra, asegura que se cuenta con el proyecto por parte de ingeniería como la arquitectónica y se han realizado todos los estudios geotécnicos y topográficos. Únicamente faltaría la financiación. A día de hoy Mogán no cuenta con un pabellón polideportivo municipal y solo tiene a disposición dos pabellones que pertenecen a centros educativos y que no cumplen con los requisitos para que, entre otros, albergar determinadas competiciones deportivas. El director, José Francisco Pérez, trasladará la necesidad al consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Hipólito Suárez y a todo el gobierno, declarando que no es lógico que un municipio de Gran Canaria no cuente con un polideportivo. En concreto se plantean cuatro niveles. En la entreplanta estará la cancha que podrá dar cabida a un campo de futbito y baloncesto de 20 por 40 por 10 metros y los almacenes de material y otros espacios de instalaciones. En la planta baja se sitúan los servicios generales para el público, como el control de acceso, servicios y aseos generales, así como los locales de administración del propio centro. Destaca en esta zona el graderío, con un total de 296 butacas, cuya fachada trasera hacia la calle Doramas quedaría abierta al exterior con una cristalera, de modo que sea posible ver la actividad desde fuera. También se proyecta un pequeño punto de vending. En la segunda planta se encontrarán los servicios administrativos, así como salas, para que los medios de comunicación puedan seguir las competiciones. Destaca un último nivel, la planta sótano. Aquí se encontrarán salas deportivas polivalentes que estarían separadas por paneles retráctiles, de modo que se pueda emplear la superficie en función de la necesidad de la actividad en cuestión. Igualmente se dotará este espacio de un punto de venta de comida y bebida. Por último, en la cubierta se prevé la instalación de paneles solares que permitan una mejor eficiencia energética de la instalación. El municipio de Mogán a día de hoy no cuenta con un pavión polideportivo como sí cuenta el resto de 20 municipios de la isla, o 23 municipios de la isla, y ya es necesario que Mogán cuente con un pavión polideportivo. Únicamente nos falta la financiación. Hemos dado a conocer hoy el proyecto de esta futura instalación, de la misma manera que lo hicimos en su momento con el Cabildo, para de alguna manera buscar financiación y hacer posible que muy pronto podamos empezar con la hora de esta instalación tan necesaria para el desarrollo social deportivo de nuestro municipio. El pavión ha sido diseñado con una visión, con una amplia visión a futuro, un pavión que está ubicado en una zona que queremos crucial, que está dentro de la comunidad educativa. Allí tenemos el Instituto de Arguineguín, tenemos los diferentes centros educativos, tenemos la futura biblioteca y futuras escuelas artísticas que van a ir ubicadas cerca también de esa bolsa de aparcamientos, que es más donde va a haber un crecimiento de población bastante considerable. La idea es trasladar esto a mi consejero, a la Consejería de Educación y de ahí a todo el Gobierno, para que yo creo que esto es algo muy justo, de que un municipio necesita este pavillón, porque los ciudadanos de aquí también lo necesitan, como es lógico. No puede ser que un municipio en Gran Cararia esté de esta manera. Vamos a intentar ayudarle, vamos a intentar trasladarlo, porque pensamos claramente que la única forma de que se vaya evolucionando el deporte, que en el Gobierno de la Cararia tenemos claro, es que hay más instalaciones deportivas y que, como aquí, sean un ejemplo para gestionarlas. En materia de deportes, lo más que destacaba el pasado lunes, día 17, fue la clausura de las escuelas deportivas del municipio de Mogán y la Academia West. El Centro Cultural El Mocán, en el marco de las fiestas patronales de San Antonio del Chico, acogió el pasado viernes 14 de junio la gala de clausura de la temporada 2023-2024 de las escuelas deportivas municipales, al que pertenece alumnado de la disciplina Zumba Infantil y Gimnasia Rítmica, así como la Academia de Baile West. Una gala que arrancaba alrededor de las 6 de la tarde con una apertura por parte del concejal de deportes del consistorio, Luis Becerra, que dio paso sobre el escenario al arranque de las actuaciones por parte de los participantes, aprovechando para felicitarlos a todos, así como a sus profesoras, por el gran trabajo realizado, y que familiares, amigos y vecinos pudieron disfrutar durante cerca de dos horas que sirvieron para conocer el talento de los protagonistas. Y también hacíamos un repaso al broche de oro que se colocaba en las fiestas de San Antonio del Chico 2024. Los vecinos de Mogán pudieron vivir una buena jornada de entretenimiento y diversión con la que despidieron los festejos patronales de este año. Si hubo algo que caracterizó este último fin de semana en el casco de Mogán fue el entretenimiento y el ambiente de festividad que se respiraba entre los vecinos que despidieron con total entrega las fiestas patronales de San Antonio del Chico. La despedida arrancaba el sábado. El acto más destacado del día fue sin duda la bajada de la rama con la charanga de la aldea y la banda de agaete, que arrancaba alrededor de las 6 de la tarde desde el ayuntamiento y recorría la calle San José hasta el inicio de los llanos, participando a los vecinos y visitantes que no pararon de bailar y clamar agua durante todo el trayecto, extendiéndose hasta la entrada de la noche, alrededor de las 10, cuando finalizaban en la plaza Sarmiento y Coto. Aquellas personas que aún guardaban energía se concentraron a lo largo del día del domingo en el mercadillo de artesanía que comenzaba a la una de la tarde y hasta las 9 de la noche. Una jornada de entretenimiento con las actuaciones en directo de Orquesta La Mayor, Maldita EGB, Quechimba y Los Lolas, que actuaban en los distintos escenarios instalados a lo largo de la calle San José, que quedaba cerrada al tráfico para albergar los últimos actos del programa de este año. El martes 18 de junio de 2024, la noticia que habría nuestros informativos llegaba directamente del CEO Motor Grande Rosa Padrón Pulido. Se trataba de la gala del décimo aniversario de la apertura del centro, a la que también asistía la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, la concejal de Presidencia, Tania Alonso y la concejal de Política Social, Grimanés Sartiles. En la mañana de hoy, el Centro Educativo de Motor Grande reunía a gran parte de su alumnado, profesorado y familia para festejar sus primeros 10 años de apertura. Durante una década, que se iniciaba ya por el año 2014, el centro se ha convertido en uno de los más multiculturales de la isla, ya que entre su alumnado conviven alrededor de 39 nacionalidades diferentes. Una construcción que suponía una necesidad imperiosa en Mogán debido al alto crecimiento de la población, que ya comenzaba a saturar al resto de centros educativos en el municipio. Durante el transcurso de esta mañana, el alumnado de infantil y primaria ha ido desfilando sobre el escenario instalado en el pabellón del SEO, cantando y bailando canciones que han estado preparando a lo largo de los últimos meses. Además, el evento contó con el acto de presentación del que será el nuevo logo del centro, que fue elegido mediante un concurso entre alumnado y familia, resultando como ganadora la alumna Lucía Padrón, de sexto de primaria, quien recogía su diploma de reconocimiento muy emocionada. Al acto asistieron también la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, la concejal de Presidencia Tania Alonso y la concejal de Política Social Grimanesa Artile, que compartieron una emotiva velada contagiándose de la felicidad y emoción de los más pequeños en este día tan especial. Bueno, además, subía al escenario invitada por la directora, Rosy García, para agradecer la invitación, recalcar la necesidad del centro en el municipio y honrar la lucha de todos por hacer lo posible. En su intervención aprovechó para felicitar a los estudiantes y desearles unas felices vacaciones de verano. Estamos muy contentos de poder celebrar y compartir con ellos este décimo aniversario, décimo aniversario que nos alegramos de, en aquel momento, poder haber asistido a la inauguración de una infraestructura educativa como esta. El centro educativo que podríamos decir que más multiculturalidad tiene. Muy de admirar, porque la verdad que los resultados educativos del centro son súper positivos. Felicitar en este caso a Rosy, la actual directora, y además a todas las directoras que han pasado por este centro. Estamos, como bien decía, muy felices de compartir. También agradecer a toda la comunidad educativa, no solo la parte de profesorado y equipos de dirección, sino toda la parte del personal que se encarga del mantenimiento de las instalaciones, limpieza, porque también con su apoyo este centro tiene el aspecto que tiene, un aspecto cuidado. Siempre es cierto que necesitamos el apoyo, ya no tanto a nivel municipal, sino del gobierno de Canarias, para siempre poder atender a las demandas que nos plantean los centros y el Ayuntamiento de Mogán. Siempre estamos atentos a todas las necesidades que pudiéramos dar respuesta y esperamos, pues como vemos aquí, disfrutar del acto donde todos hacemos partícipe, desde los más chiquititos a los más adultos. Y felices, felices de celebrar, como bien decía, este décimo aniversario y con el objetivo siempre de mejorar toda la parte educativa del municipio de Mogán. Lo más que destaco siempre es la interculturalidad que existe. Yo pienso que el colegio que más nacionalidades tenemos, tenemos 39 nacionalidades distintas, pues por lo tanto todo lo que es interculturalidad, inclusión y demás forma parte de nuestro ADN. Y luego la verdad que el ambiente, hay un ambiente de trabajo, tanto con los compañeros como con los niños y tal, que da gusto venir a trabajar aquí. Tendremos pues algunas actuaciones preparadas por los alumnos, junto con los tutores y las especialistas de música y de inglés. Luego tenemos también una entrega de orla a ese alumnado que lleva desde el centro, pues desde que se inauguró, los 10 años. Y también hemos realizado un logo para el centro, porque hasta ahora no tenía. Hemos hecho un concurso en donde han participado varios alumnos, familias y demás. Y por fin podemos decir que el centro también tiene un logo y hoy lo vamos a presentar. Y pues vamos a premiar también a esos que participaron en el concurso. Música, asadero de piñas, su correspondiente hoguera y, como no, fuegos artificiales, es lo que el consistorio tiene preparado para la próxima noche de San Juan. El martes conocíamos la programación de la noche más mágica del año en Playa de Mogán. Playa de Mogán volverá a ser el punto de referencia para las personas que desean celebrar la víspera de San Juan con ritos para la prosperidad y la buena suerte, y también disfrutar de las actividades programadas por el consistorio, que arrancarán a las 9 de la noche. En la zona de la puntilla se realizará el popular asadero de piñas y, de forma paralela, el área de danza de Mogán ofrecerá un espectáculo desde el propio Arenal, bailando al son de canciones con referencias a esta festividad, su magia y misticismo. A continuación, habrá música con el DJ Aitor Cruz y se procederá al encendido de la gran hoguera de San Juan, que precederá la exhibición de fuegos artificiales. La fiesta seguirá con el grupo Arena y el DJ. Este barrio marinero continúa así su estrecha vinculación a la festividad. Los vecinos prestan devoción a San Juan, cuya imagen se encuentra en la ermita de San Fernando de la localidad. El Ayuntamiento de Mogán comunica a sí mismo la prohibición los días previos y en las festividades de San Juan y San Pedro de realización de hogueras, fogatas o cualquier otro asimilado, ya sean de restos agrícolas, forestales o de otra tipología de residuo, en todo el término municipal y en especial en las playas, zonas de baños del litoral, parques o jardines, cercanías de vivienda y o industria. También hay indemnizaciones de zonas de cultivo y espacios naturales protegidos. Llegamos a la mitad de la semana, miércoles 19 de junio de 2024. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Mogán promueve los hábitos de estudio con el taller que llevaba hasta el alumnado de tercero de primaria de todo el municipio y sus familiares. Un taller que llevaba por nombre Taller de Fomento de Hábitos de Estudio, con el que pretenden, entre otras cosas, evitar el absentismo escolar. El taller que se lleva a cabo desde hace varios años se encuadra en el Programa Municipal de Prevención, Seguimiento y Control del Ascentismo Escolar, constando de 11 sesiones en las aulas tanto para el alumnado de tercero de primaria como sus familias. Se trata de una actividad preventiva que pretende ayudar a que los menores estudien correctamente y estén motivados y motivadas para contribuir e impedir el fracaso académico y, por tanto, el absentismo y abandono escolar. Durante las sesiones impartidas por la técnico de la Concejalía de Educación, Cecilia Álamo, también se pretende que los niños interioricen valores relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, de modo que incrementen su vinculación y sentido de pertenencia al centro escolar para que continúen su camino académico y obtengan la titulación que se propongan como meta. Una de las sesiones celebradas se centró en el fomento de la lectura y la importancia de adquirir una adecuada comprensión lectora. Para completar la actividad y llegar realmente al alumnado, la Concejalía dio a elegir a los alumnos algún libro o cuento que desearan leer, supervisando que fueran títulos acordes a su margen de edad. La Concejalía de Educación, Emily Quintana y la técnico Álamo han sido las encargadas de repartir los títulos en los diferentes centros educativos del municipio. Como novedad, en este curso desde la Concejalía se han realizado además los trámites para todo el alumnado que participa en el taller Cuente con el Carnet de las Bibliotecas Municipales, situadas en Arguineguín y el casco de Mogán, en la que encontrarán un mundo de libros por descubrir. Vamos a repartirles un libro que ha sido elegido por cada uno de ellos. Comenzamos aquí en el colegio Artemis Semidán, en Arguineguín, ahora continuaremos por los coles de la zona y luego terminaremos en el pueblo de Mogán. La idea del proyecto en sí es fomentar el hábito de la lectura, aprovechar que se acaba el cole y que durante el verano no pierdan de alguna manera lo que viene siendo el hábito de estudios para que la vuelta en septiembre al cole también se les haga un poquitín más amena. A su vez pueden intercambiar los libros con el resto de compañeros de clase una vez se lo hayan leído y además como novedad este año dentro de este proyecto lo que hemos hecho es que los peques se saquen el carné de la biblioteca municipal con lo cual durante el verano y en cualquier época del año pues se pueden acercar con sus familiares, retirar un libro, tenerlo un tiempito en casa, leerlo y ya luego devolverlo. La educación fue la protagonista principal. La jornada del pasado miércoles ECA.edu también habría ese inicio de matriculación para aquellas personas que quisieran volver a cursar sus estudios o terminarlo. Educación inicial, secundaria y bachillerato se encuentran entre las ofertas formativas. Aquellas personas adultas que tengan entre sus metas una mejor proyección educativa y laboral tienen la oportunidad de formalizar desde ahora mismo su matrícula para el próximo curso en ECA.edu. Para tramitarla podrán llamar al teléfono 928-79-3128 en horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. O si lo prefieren podrán enviar un correo electrónico a máspalomas.eca.edu.es. ECA.edu cuenta con material propio, claro, conciso y visual y con clases multimedia interactivas para facilitar el aprendizaje. En la misma línea han lanzado distintos cursos enmarcados en su aula abierta cuya realización tendrá lugar entre los meses de julio y agosto. Estas formaciones serán completamente online y supondrán un coste en función de su elección contando con el certificado por el vicerrectorado de formaciones y titulación permanente de la Universidad de las Palmas de la Canaria y ECA.edu. Para recibir más información se han de escribir al correo vecindario arroba eca.edu.es o pueden matricularse directamente a través de la página web eca.edu.es donde además podrán visualizar los cursos disponibles. Pasamos al jueves 20 de junio de 2024 donde la educación volvía a ocupar la actualidad en esta ocasión con la clausura del Consejo Escolar, el último de este curso 2023-2024 donde entre otras cosas también se ultimaron los detalles de la gala de premios a la excelencia académica que el Ayuntamiento de Mogán prepara para el próximo 28 de junio. Esta semana ha tenido lugar el último Consejo Escolar Municipal y la Comisión Municipal de Absentismo Escolar de Mogán del curso 2023-2024. En estos encuentros se ha realizado un balance de las acciones llevadas a cabo y ultimado la información respecto al acto de reconocimiento al mérito y excelencia académica del próximo 28 de junio en el que se premiarán a 34 alumnos del municipio. La concejala de Educación, Emily Quintana, indica que se reconocerá tanto al alumnado que este curso ha destacado por su esfuerzo y superación como el que ha finalizado sus correspondientes etapas educativas con los mejores expedientes académicos. El acto tendrá lugar el próximo 28 de junio a las 6 de la tarde en el Centro Cultural El Mocán con la presencia de los protagonistas y sus familiares, así como de representantes de los equipos directivos y profesorados de los centros educativos. Por otra parte, Quintana destaca la valoración positiva que se ha realizado de nuevos proyectos llevados a las aulas este curso, como las primeras Olimpiadas de Orientación Escolar Municipal organizadas por las Concejalías de Educación y Deportes dirigidas al alumnado de tercero y cuarto de primaria o las primeras Jornadas de Educación Vial para segundo, cuarto y sexto de primaria. También Cámara Claqueta y Acción que utiliza el cine como herramienta para la prevención del bullying involucrando a los menores de sexto de primaria en el proceso de realización de cortos, contando además con sesiones formativas previas sobre esta problemática. Por último, en el Consejo Escolar se trataron las obras de reforma, acondicionamiento y mejora, que se llevarán a cabo en los centros educativos durante el verano, destinando al consistorio un presupuesto de 150.000 euros. Concluimos este curso escolar 23-24 con el último Consejo Escolar Municipal. En él hemos tratado diferentes asuntos como proyectos que se han ofrecido desde la Consejalía de Educación, que se han llevado a cabo. Se ha hecho valoración, sobre todo, del curso por centro escolar. Además, destacar el homenaje Excelencia y Mérito Académico, que tendrá lugar el próximo viernes, 28 de junio, a partir de las 6 de la tarde en el MOCAM, en el que un total de 34 alumnos de los diferentes centros escolares de MOCAM serán homenajeados en esta gala. Y por último, hacer mención de las obras RAN, las cuales este año se destinarán un total de 150.000 euros, que atendiendo a las necesidades que nos han hecho llegar desde los diferentes centros escolares del municipio, pues ahora tocará valorar para comenzar en verano estas obras. El jueves también había actualidad deportiva y en ese campo se anunciaba la apertura de inscripciones para los torneos de fútbol sala, que tendrán lugar con motivo de la fiesta del Carmen de Arguineguín el próximo mes de julio. Los vecinos Sergio Navarro y Gonzalo Pérez, en colaboración con el Ayuntamiento de MOCAM, han vuelto a recuperar los torneos de fútbol sala, tal y como ocurría en el casco de MOCAM con motivo de las pasadas fiestas patronales de San Antonio el Chico. Ahora le toca el turno a Arguineguín. Las inscripciones para el torneo, que se organizará en la antesala de las fiestas del Carmen 2024, ya están abiertas. De esta forma, aquellas personas que deseen participar en las categorías Pre-Benjamín, Benjamín, Alevín e Infantil, deberán inscribirse antes del próximo 25 de junio. La categoría adulta podrá hacerlo hasta el 26 del mismo mes. Para formalizar la inscripción, deberán ponerse en contacto mediante los teléfonos 673-2795-36, correspondiente a Sergio Navarro, o al 629-14-5298, que corresponde a Gonzalo Pérez. Los carteles de este torneo se encuentran publicados en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de MOCAM. El día 28 de este mes de junio empezaremos con él de nuevo. Mi amigo Sergio y yo nos hemos montado en esta premisa de seguir para adelante como años anteriores y espero que dure mucho, pero mucho tiempo. Ya las inscripciones están en lo que es la piscina, ya la gente puede inscribirse, que tenemos una reunión el próximo lunes para que la gente sepa de qué va el torneo. Este año tenemos si hubiera Pre-Benjamín, Benjamín, Alevín Infantil, para que los niños también disfruten de este evento, ya no solo los adultos, que todos disfruten. Y hay equipos de fuera del municipio que también están deseosos de volver a jugar aquí en el municipio de Mogán. Y la última noticia, con la que ya cerramos no solo el viernes, sino este resumen semanal, era desde el Ayuntamiento de Mogán que hacía entrega a los agricultores municipales una planta llamada Carambola. El concejal de Agricultura, Neftal y Sabina, fue el encargado de realizarlo. Las características de la Carambola hace que se puede integrar con facilidad entre los cultivos del municipio, sobre todo en los cercanos a la costa y de hasta 600 metros de altitud. Es una fruta con pulpa amarilla y dulce que se puede consumir directamente o incluirla en ensaladas y otras elaboraciones. Destaca además su peculiar forma que al cortarla parece una estrella de cinco puntos. El concejal de Agricultura, Neftal y Sabina, ha resaltado la gran acogida que tienen siempre este tipo de iniciativas por parte de los agricultores del municipio, ya que no se trata del primer nuevo producto cuyo cultivo el consistorio pretende impulsar. Desde 2018 el Ayuntamiento ha lanzado campañas, dos para promover el cultivo de la piña tropical, una tercera para el maracuyá y la última para el logan. Sabina ha recalcado que el consistorio realizará un seguimiento para ver cómo se va desarrollando el cultivo de la carambola en el municipio. El técnico agrícola de la concejalía ofrece asesoramiento a los agricultores sobre las necesidades y cuidados del mismo. La Consejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Moján, con el objetivo de impulsar la introducción de nuevos productos tropicales, en este caso lo que es la carambola, hemos puesto a disposición 100 árboles de esta especie de fruto tropical de origen asiático, que serán beneficiarios 100 agricultores que han solicitado este tipo de fruta. Este tipo de campañas es bien acogida por los agricultores, ya que no es la primera que realizamos. Desde el 2018 hemos venido haciendo distintas campañas para introducir otro tipo de productos subtropicales, como la piña tropical y el maracuyá. El objetivo de esta iniciativa no es otro que tener una mayor variedad de productos en el municipio de agrícola y aprovechar lo que son las condiciones climatológicas que tenemos en el municipio, que son muy buenas para este tipo de productos. Y estas han sido las noticias más destacadas de estos últimos cinco días en el municipio de Moján. Nosotros les esperamos con más actualidad la próxima semana y les damos las gracias una vez más por confiar en nosotros. Sean felices, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.